Mi nombre es David Castro, tengo 35 años de edad, soy comunicador, pero también soy productor y locutor en conjunto con Pamela Paz del Morning Show Radial, ya párate en el 92.5 de Más Música. Todas las mañanas tenemos un tremendo reto de entretener e informar también a la gente que va en el tránsito. Es el horario más importante para una radio aquí en Guatemala y en muchas partes del mundo. Actualmente soy estudiante de la Maestría de Consultoría en Imagen Pública y Planificación Estratégica en Medios de Comunicación de la Escuela Superior de Imagen Pública de la Universidad Galileo. Encantado porque estamos adquiriendo conocimientos más avanzados acerca de la profesión de la imagen pública, pero también relacionada en la mezcla con los medios de comunicación. Tanto en la licenciatura en Medios de Comunicación e Imagen Pública como en la consultoría en imagen pública, se adquieren varios conocimientos, se adquieren varias competencias. Comunicar es un arte, la imagen pública comunica siempre y como comunicar es un arte, también se puede volver en una profesión que no solo puede dar respeto, puede dar reconocimiento al imagólogo, a la persona que estudia imagen pública, sino también le da sustento y puede cobrar por sus servicios dando asesorías o siendo comunicador o productor en medios de comunicación. Esto es muy importante. Las competencias que se adquieren intentan siempre llegar a los públicos y llevar el mensaje correcto, convencerlos, persuadirlos o simplemente trasladar imagen o trasladar información que les vaya a servir. Muchas de estas herramientas y conocimientos que se adquieren para una profesión se obtienen estudiando en la licenciatura en imagen pública o en la consultoría en imagen pública de la Universidad Galileo. ¿Cómo me ha beneficiado ser estudiante de imagen pública o de consultoría en imagen pública en caso de la maestría? Pues de diversas formas. En el área de la producción de radio, en la producción de televisión, beneficia bastante, ayuda saber primero, conocer qué público es el que va a adquirir los productos que le estamos ofreciendo a través de los medios de comunicación. Cuando uno ya conoce al público, la idea es generar una percepción positiva en ellos, a través de lo que hablamos en un programa de radio, por ejemplo, nuestro programa de las mañanas en donde estamos trabajando con Pamela Paz, o a través de un programa de televisión, cuando nos ha tocado producir o conducir en televisión. ¿Qué queremos provocar en el público y qué percepción e imagen queremos darles? Si tenemos productos para mostrar o tenemos productos para describir a través de la radio qué queremos provocar en la mente del oyente o del televidente. Para eso sirve la imagen pública. Para eso nos ha ayudado bastante, porque ahora ya no pensamos tanto en el texto que tenemos para describir un producto o para mostrarlo, sino pensamos en qué vamos a provocar en la mente a las personas cuando estemos hablando o mostrando un producto. Es inteligente, es muy útil y sirve bastante porque al final es efectivo. Por eso invitamos a todos los que estén interesados en trabajar en medios de comunicación, en redes sociales, que se quieren dirigir a público, si quieren dejar mensajes y colocar productos o ideas en el público, es importante conocerlos y saber qué va a proyectar uno para impactar en ellos. Por eso los invitamos a que estudien aquí en la Galileo, sobre todo la carrera de imagen pública y estrategia y planificación de medios de comunicación. ¡Gracias!